El cambio Es un cambio cultural Ser valente, enfrentarnos al privilegio La visibilidad de la gente de abajo Es un cambio de valores De la gente común, de la gente que vamos en metro o en autobús Diendo que no a la Troika, diendo que no a la austeridad No dejar a ningú de arriba Conseguir 500 pisos de la Sareb desde los movimientos sociales era impensable Es un cambio de prioridades Es un cambio en las maneras de hacer A mi ahora me preguntan qué hacen Y yo digo que yo hago política Por primer cop hay un gobierno que se pone las pilas Para governar el Seguridad de la Aigua Que ha estado siempre privatizado Posar-hi muchas ganas, mucha energía Porque esto realmente cristaliza En energía veus que se está plantando ahora El oligopolio eléctrico Construir este somni En una otra manera de De hacer política Posar en los recursos comunes En el servicio de todos Y no de la minoría de siempre No perder de vista el contacte con la gente Confiar en la inteligencia colectiva Cuando nos encontramos con la alcaldesa Volíamos que el contacte con el carrer No desaparegués mai El cambio es veu En que facis un plan de barris Fer un gran cambio en la responsabilidad En la visión y la imagen que tienes en la ciudad En los barris En los problemas de desigualdad económica El cambio también ha estado En tomar la urgencia Recuperar y reforzar Los nuestros servicios públicos Y esto se materializa En las escuelas bresol En las becas menjador En el tema de los refugiados En el tema de los refugiados Obrir 150 llits Tancar Ampliar los horarios Un cuarto y un cap Desencallar las obras De los hospital del mar Somos una ciudad Que ha aixecat la veu Contra el TTIP Barcelona No contractarà Empreses Que operin ilegalmente En los paraísos fiscales Y el pas por las instituciones Es una peça menos D'un puzzle Molt más amplio Que se está produciendo A muchos lugares A la hora Y eso es lo que Mai hem de olvidar El cambio es ilusión Y sobre todo Es querer correr Hacerlo todo ya Pues quieres cambiar las cosas Ya